¡Muy bien! Súper, 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 estoy súper ansiosa, emocionada, lo único que quiero ya es ver cambios de mi cuerpo y está bien. ¿Para qué te vas a operar mañana, o sea, la semana? Eh, sorpresa, pero me opero entera. Suárez, después del término del quiebre con Edmundo, ¿alguna vez tú lo has llamado por teléfono? No sé, me interesan mis comentarios, mi niña, no voy a hablar de eso. Cuando van a un evento o algo, él se puede quedar callado, yo siempre termino hablando, entonces por eso me cansé, no voy a seguir hablando. Pero Anzua, hoy día vino Edmundo a las 11 de la noche porque tú entraste en la mañana a su departamento y dejaste la embarrada, ¿es cierto eso? Por eso, esa tipo de tonteras, mi niña, no merece comentarios. ¿Pero por algo él vino hoy en la noche? Pregúntanle a él, pues, de verdad, yo no voy a hablar de eso. ¿Usted cree que no hay vuelta atrás? Por eso yo no saco nada de decir cosas, las cosas, la gente lo tiene que ver con hecho. ¿Por qué no tiene cerrada la página todavía con él? Lo tengo totalmente cerrada. ¿Qué parece el quiebre que él con Pablo Chilin, que él hoy día dijo que Pablo había terminado con ella? Pucho, una pena. ¿Fran, dejarás que Edmundo vea a su hija para este cumpleaños? No estoy para hablar de Edmundo ni de nadie.